¿Qué es el presidente del Grupo Chileno-Coreano? Al ingreso de Chile al APEC en Indonesia. Posteriormente, en ese mismo viaje, estuvimos en Corea y ahí fue mi primer contacto con los coreanos. Y me gustó mucho a mí la República de Corea, me gustó mucho Seúl y por eso es que lo he tomado con tanto entusiasmo y me interesa tanto el tema. Y a raíz de que prácticamente desde esa fecha en adelante todos los embajadores que han pasado por Chile han visitado acá el Congreso y han conocido los parlamentarios que integran el grupo. Y a su vez han viajado también parlamentarios coreanos a Chile, que también lo hemos recibido acá en el Congreso. O sea, hay una permanente relación con ellos. Y mi viaje obedeció un poco a eso, a que como presidente del grupo, la Fundación Corea, que es como la Fundación Chile acá, se dedica a invitar a distintos personeros de distintos países para que conozcan su país. Y la verdad es que tuve la posibilidad cierta de poder conocer el país bastante, en forma bien detallada, porque aparte de estar en Seúl, de tener reuniones en universidades, incluso di una conferencia en una universidad en Seúl de estudiantes de español, la di en español la conferencia. Yo viajé en el año 2006. El tratado de libre comercio llevaba como tres años, cuatro años, y había datos muy auspiciosos de lo que ha significado el tratado. Bueno, las relaciones con el Parlamento tienen que ver cuando ocasionalmente vienen y viajan parlamentarios de allá para acá y de aquí para allá. No hay una relación más allá que eso, digamos. Pero es una de las cosas que, en el fondo, yo estoy preocupado de alguna manera de incentivar para que haya mayor contacto. que no solamente sean... Generalmente cuando hay visita de los presidentes de los países, tanto de allá para acá como de aquí para allá, viajan parlamentarios acompañándolo al presidente. Y ahí se produce una mayor relación. Pero esa relación tenemos que mejorarla, indudablemente, para incentivar de los que estamos preocupados. Bueno, nosotros, tanto en el grupo interparlamentario, pero también en lo que es la sociedad Corea, Chile-Corea, estamos tratando de mandar jóvenes nuestros para Corea, para, digamos, utilizando la forma de becas que nos conseguimos con instituciones que son relacionadas con actividades coreanas en Chile, que nos ayudan y nos apoyan económicamente, mandando jóvenes hacia Corea para poder, de alguna forma, irlos involucrando en el tema del desarrollo que ellos tienen. No es fácil hacerlo, por eso que no es mucho lo que hemos hecho, porque, indudablemente, el tema del idioma es muy, digamos, limitante. Ahora, lógicamente que ellos, y en ese aspecto también nos llevan un paso muy adelantado, dominan mucho el inglés. Prácticamente, la mayoría de los estudiantes coreanos dominan el inglés. Entonces, esa es una fórmula también que nosotros nos permite, para poder mandar jóvenes para allá, tienen que ser estudiantes que dominen el inglés, sino tampoco podrían viajar, porque es, como digo, un limitante importante. Y yo creo que el futuro está relacionado, está directamente vinculado con lo que les estoy diciendo. A que jóvenes nuestros vayan hacia allá y que muchos coreanos también tengan la posibilidad cierta de poder venir a Chile. Hay interés, a veces, en venir a trabajar a Chile, de coreanos, pero nuestro interés va por la educación y va por el tema de mayores relaciones culturales. Y, de luego, para qué hablar de las relaciones comerciales, que eso se está desarrollando prácticamente solo a través del impulso que ha significado el Tratado de Libre Comercio. Lo primero de todo con respecto a Corea es que ellos, en el año 70, en la década del 70, era uno de los países más atrasados del mundo. Bueno, si comparábamos la situación de Chile con Corea en aquel entonces, si Chile tenía una entrada per cápita de mil dólares, mil quinientos dólares, Corea tenía quinientos dólares per cápita. Y en el lapso comprendido entre la década del 70 y ahora, se han transformado en una potencia mundial. Yo creo que eso es algo que hay que destacar y hay que decirlo con fuerza porque eso revela lo que son los coreanos. Ahora, ¿por qué este desarrollo tan acelerado? Yo creo que porque le dieron mucho énfasis al tema de la educación. Ellos han sido pioneros en muchas cosas con respecto a la educación, especialmente en todo lo que tiene que ver con la educación técnica y manual. Que le han dado, digamos, preeminencia a ese tipo de educación sin descuidar la otra. Porque usted comprenderá si en este momento son fabricantes de artículos electrónicos, lo más avanzado del mundo. Además, también relacionado con el tema de la construcción de astilleros y la construcción de autos, es porque también tienen conocimiento científico importante. Y esa preeminencia y esa importancia que le han dado a la educación, para nosotros es fundamental que debiéramos tratar de alguna forma poder copiarle. Porque nos permite poder también mejorar un poco todo lo que es nuestra propia educación. Estamos con seria falencia y que si queremos ser un país desarrollado vamos a tener que de alguna forma mejorar porque si no va a ser muy difícil. Gracias.